Los que nos invitaron también fueron a las hijas de Diego Maradona, a Dalma y a Janina. Dalma y Janina, que vimos que había un homenaje ahí, que cantó María Lich, un homenaje que por lo menos entiendo que fue emotivo, para mí resultó raro. Después se paró todo el mundo, gritaba. Fue un momento emotivo, fue un momento en el que... Ustedes estaban ahí, tanto Mariana como Karen, y fue un momento súper emotivo. Hubo varios momentos emotivos, algunos se fueron televisados, otros no tanto. Me gusta. El encuentro también de Mirta con Susana, que después también lo podemos hablar. Susana se acerca a la mesa de Mirta con todo ese amor profundo. También muy a flor de piel a Mirta, ¿no? Estuvo muy bueno, pero también el homenaje a Maradona, que era uno de los momentos más esperados de la noche. Estaba en una mesa, claramente, Claudia Maradona, que era la mesa de Masterchef.com Santiago Al Moro, y en una de las últimas mesas, te diría que era la última mesa, pero estaba casi afuera el chiquito, ¿no? Y sobre el final, claro, sobre el final del salón, estaba... Verónica Ojeda, con Dieguito Fernando, su pareja, bueno, y otras personas. Lo tendrían que haber puesto un poquito más adelante, por lo menos en el momento de Mirta. Le entraba el chirrete del frío de la puerta. Se veía de fondo el pasillo de salida de Dieguito. Verónica esperaba que Dieguito subiera. O sea, yo hablé con ella... Nosotros teníamos entendido que subías. O estuvimos con Verónica la semana pasada en un evento... Sí, yo hablé con ella porque, de hecho, a ver, si no, ¿por qué estaba invitada? Yo le pregunté y digo, sí, de verdad, de corazón, digo, todo bien, pero ¿cuál sería el motivo de la invitación de Verónica a este evento si no es por Diego? O sea, no hizo televisión, no se dedica a esto. Es que ella fue por el homenaje a Diego, eso se lo dijeron. Entonces, cuando hablo con ella, previo, obviamente, al homenaje, a que se diera el momento del homenaje a Diego, le pregunto y me dijo, sí, creo, yo lo tengo a Dieguito ahí preparado, esperando porque supongo que lo van a venir a buscar. Me dijo, yo no subo, me dijo Verónica, pero lo voy a acompañar a Dieguito como hasta la mitad del salón para que alguien lo acerque y esté en ese momento. Desde las siete y media que estaba el chiquito, a las doce de la noche fue el homenaje chico. No, pero estaba despierto, estaba ahí, estaba lo más bien. Se vio raro, se vio como... Se vio raro. No mal organizado, porque hubo una intención, pero como que no terminó de fluir. No, y aparte, por ejemplo, Claudia, que estaba... Nosotras, la verdad, agradecemos la ubicación de lujo. Estaban re bien. Sí, muy bien ubicadas. Una organización de lujo al lado del escenario y de las grandes figuras. Claudia quebrada, pero aguantando. Viste, cuando vos estás emocionado, pero no querés terminar de quebrarte. Después voy a hablar con Mirta, le pregunto qué le parece el homenaje de Diego Maradona. Le encantó, le pareció muy emotivo. Le digo, ¿no le parece, Mirta, que Claudio tendría que haber subido? La amo a Mirta. Lo cuento de manera graciosa. Me dice, Claudia, no quiere saber más nada con esta historia. Me dice Mirta sobre Claudia. Le digo, ¿le parece Mirta o no? Te dijo Mirta podrida. Ya está, me dice, querida. Mirta la tiene re clara. Mirta la tiene re clara. Mirta la gran figura de la noche. Bueno, pero decimos el enojo de las hijas de Diego y vamos a ver lo que escribía Dalma. Y ya nos vamos a meter un poquito con la moda. Vamos a hacer un bravo un poco caótico, como nosotros. De lado a lado, porque ya nos vamos a meter con la moda. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Estamos embutecidos. A ver si vemos el posteo de Dalma. Dalma, esto fue el sábado a la tarde. El sábado alrededor de las 12 del mediodía, 12 y cuarto, Dalma estaba escribiendo. Maldito. Hola a todos. Me están volviendo loca. Preguntándome si voy a los Martín Fierro. Escribe Dalma, porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá. Dalma, mi amigo Jules Gabriel, no entiende cómo no nos invitaron. Conduce el programa de radio donde trabaja Dalma y se ve que le decía en la radio. ¿Qué pasa que no las invitan? Pero además está decir que sabiendo quién lo organiza jamás estaríamos invitadas. No se preocupen, vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto. ¿Liguito Fernando? No, me parece que por Jules. ¿Y qué tiene que ver? No todos tenemos que ir a todos lados. Siempre escribe Dalma en contra de Ventura. Es verdad, pero creo que les hubiera gustado acompañar a mamá. Si las invita a Luis Ventura, ¿hubieran ido? Sí, no, no sé, no sé cómo. También estaba, es un momento que también, cuando sale Luis Ventura a hacer el primer, cuando hace el discurso que siempre lo hace el presidente de Aptra, Claudia Villafañez no aplaudió la poncha en el momento de Claudia Villafañez, aplaudió a todo el mundo, Claudia Villafañez no aplaudió a Luis Ventura. Así que bueno, la imagen de Luis genera amores y odios. Un gran presidente de Aptra, un tipo que ha logrado llevar adelante la institución y hacer desprender el radio de televisión y que la fiesta de radio también sea un éxito, desprender el cable. Sí, pero tiene un encono con Janina Maradona muy particular. Obvio, muy, 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 de muchos años. Yo le consulté a Luis respecto a esto y lo que Luis me dijo es que en realidad si invitaban a Dalma a Janina tenían que invitar a todos los hijos. ¿Cómo les decía que Luis tendría que venir Diego Junior de Italia? ¿Había estado? Cuatro meses. Este fue el argumento de Luis Ventura como presidente de Aptra. ¿Por qué estaba con Antioh Joros? Porque es como desde otro país. Muy bien, para mí está como muy trapera del exterior. La tenemos ahí grabada. Bueno, vamos a analizar toda la moda.